Tenés que poner tu cara que quede en el medio, o sea que quede como simétrica y agarra tu mano derecha y no, así, hace así, tipo que quede como un dedito y agarra con tu otra mano y agárrate el dedo, o sea que quede un dedito chiquito así y ahora comete el dedo ¡Tregate y lo vale!